... Vamos a ver, Saucedo para impactar el balón Y el padre de ella, el hombre de... ¡Santafé! ¡Gol! Ahí está, Molina Viene Molina, con salida en la cancha Para que venga buscando allí, el caballero rojo de la cancha Caballero rojo, que era rojo, me conoce ¡Gol! 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 Flores, intentaba así A tierra, como él, Saucedo Mira para la tierra, Sol, Galo, se la deja a Saucedo Para mí no atendieron, mire, recuperando Salgo a tierra, pone la pelota allí Para Miramonte, mire Miramonte, ¿qué hace los goleadores? ¡Miramonte! ¡Eh! ¡A la Molina, Molina! ¡Mirá que hace Molina! ¡Tota la Saucedo! ¡Tata, tata, tata! ¡Nada! ¡Uy, la gente se toma la cabeza aquí! ¡Qué mal que la pasa! En el fondo, por favor, es una película de terror Todas las retacas, todos los errores Todas las puertas abiertas ¡Mirá! ¡Mirá, Mirá! ¡Mirá, Mirá, 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 Mirá! ¡Soltan! La pelota de Barcañeros Rojo ¡Mirá, Mirá, 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 Mirá! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Soltan! ¡Oh! ¡Mirá, Mirá, 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 Mirá! ¿Qué hace Mirá, Mirá, Mirá? ¡Arras de piso! ¡Vire, contando Maldonado! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal! Final, penal para Coronel Aguirre. Dijimos Yermos Tupica, estará en última intervención. Pero puede estar acá el primer listo para el conjunto, para que ver y empezar el partido de otra manera. Abre el libre del tiro, pero en 15 minutos 30, pita la ventana, bien paso la tiro en el final. ¡Gol! Segundo el desastre de Cámbios Auxedo, para Rojo, Tiro Campo, el cuarto, a ver, tirá largo. ¡Soldamos Auxedo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete y planifican los arreglos de la ruta central! ¡Y la senda fórmica a la ruta central! ¡Miramonte! ¡Aleja! ¡Gol! ¡La pelota le queda a Saba Tierra! ¡Gol! ¡Gol!